El gusto y el honor de saludarlo cada semana a nombre de todo este equipo. Mi nombre es Yareri Sánchez y estamos en Orgullo Nicolaita. Vamos a compartir estos 30 minutos de información que genera la Universidad Michoacán. Vamos a iniciar con esta primera parte en donde la razón de ser de la universidad pública es una vocación hacia la solución de problemas sociales, económicos, políticos del país y su estrategia principal consiste en el trabajo académico, en la investigación, en la difusión de la cultura y servicio social. Por ello la responsabilidad social universitaria es un tema en el cual se está trabajando arduamente para transformar a la comunidad nicolaita. Con vocación humanista e identidad nicolaita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo adopta la responsabilidad social universitaria para valorar los impactos de las acciones y las decisiones de los universitarios. Su misión es contribuir al desarrollo social, económico, político, científico, tecnológico, artístico y cultural de Michoacán, de México y del mundo, formando seres humanos íntegros, competentes y con liderazgo, que generen cambios en su entorno, guiados por los valores más nobles de nuestra universidad. La responsabilidad social universitaria nace en América Latina alrededor de los años 2000 con el proyecto Universidad Construye País en Chile y el proyecto del BID de la Iniciativa de Ética, Capital Social y Desarrollo. Se trata de inmediato de cuidar la gestión interna y externa de la universidad en todos sus procesos, procesos educativos, sus procesos de investigación, pero también su campus, su relación interna con su personal administrativo y docente y obviamente hacia sus socios en la sociedad. Entonces, una universidad socialmente responsable cuida todos sus impactos, hace reflexionar su comunidad universitaria alrededor de los efectos colaterales que produce sin querer o queriendo hacia la sociedad y el medio ambiente. Y bueno, hay un montón de universidades que ya se están comprometiendo con este nuevo proceso de actuación ética, de gestión ética en el mundo entero, por supuesto, pero también en América Latina y podemos decir que es un movimiento que tiene muchísimo futuro, que estamos desarrollando desde la UNESCO en este momento y sin duda va a poder permitirnos transformar y redefinir el modelo de una universidad a la vez solidaria y de calidad en América Latina. La responsabilidad social implica pasar de tus acciones individuales a las colectivas, donde a partir de una buena idea y la fuerza de varios actores podamos transformar nuestro entorno y dejar en él impactos positivos. A iniciativa nuestra, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, la Coordinación de Investigación Científica de la Universidad Michoacana, en estos dos reciclones hemos logrado acopiar 20 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos y componentes y hemos contribuido al ahorro de 12 mil litros de agua, 250 mil toneladas de combustibles fósiles, 183 toneladas de bióxido de carbono, 13 mil kilogramos de productos químicos, 83 metros cúbicos que hemos cerrado en los rellenos sanitarios. La Universidad Michoacana se encuentra actualmente trabajando en diversos proyectos relacionados con el medio ambiente y con la desigualdad social, para disminuir la desigualdad social. En algunos de los proyectos que he tenido oportunidad de trabajar está, por ejemplo, un taller que se llevó a diferentes comunidades del Estado con la finalidad de que pudieran construir de manera artesanal, por así decirlo, hornos solares. Fue muy buena la respuesta que obtuvimos por parte de la gente. Ahí, principalmente, además de casa, pudieron construir su horno solar con una eficiencia muy buena. Tuvimos, o se alcanzó una temperatura más o menos de 90 grados de un litro de agua en un tiempo más o menos de 20 minutos. Entonces, se construyeron muy bien por parte de la gente. Tuvimos una respuesta muy buena por parte de la gente. Esto con la finalidad, sobre todo, de que se pueda reducir el consumo de leña en las comunidades que actualmente aún utilizan leña para calentar alimentos o algunos líquidos. Es muy importante que se implemente la responsabilidad social en la universidad, debido a que, bueno, la universidad tiene en sus manos actualmente esa gran responsabilidad de formar a las personas que el día de mañana estarán produciendo algún artículo o realizando algún servicio, o que estarán creando leyes o modificando nuestras leyes. Por ello es que necesitamos que su formación sea integral y dentro de esta formación se incluya lo que es la responsabilidad social y de medio ambiente. En la Facultad de Ingeniería Civil, en el área de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, hemos realizado proyectos de rehabilitación y de diseño de diferentes obras asociadas a las asignaturas, atendiendo a diferentes municipios del estado de Michoacán, como Morelia, Echaro, Tarímbaro, Guandacareo, Panindícuaro, Guaniqueo, Áporo, entre otros. Hemos realizado diferentes proyectos a través de las asignaturas de este departamento. Por ejemplo, en agua potable y alcantarillado sanitario, hemos realizado rehabilitaciones de estos sistemas y proyectos generando bases de datos de calidad del agua que permitan prevenir enfermedades y, por otro lado, exigir la calidad que estamos pagando. Para esto, tenemos maquetas. Hemos elaborado trabajos con prestadores de servicio social, con alumnos y futuros tesistas, de donde sacan su tesis al finalizar su carrera. En la materia de plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, hemos realizado proyectos para diferentes municipios, como ya habíamos comentado, y elaborado modelos educativos que permiten la concientización y la modelación de los trabajos para resolver problemáticas en las diferentes plantas de tratamiento en el estado. Por otro lado, en la asignatura de manejo de residuos sólidos, hemos elaborado trabajos de tratamiento de residuos orgánicos a través de compostaje. Hemos hecho también propuestas de estaciones de transferencia de residuos sólidos, propuestas de rellenos sanitarios, propuestos de centros intermunicipales de tratamiento integral de residuos sólidos con diferentes municipios, principalmente los de la ribera del lago de Quitseo, y elaborado trabajos de tesis relacionados a estos mismos. El trabajo que estamos realizando a través de estas asignaturas está enfocado a la concientización de los problemas ambientales y la atención directa de las necesidades reales de estos municipios en las diferentes áreas. La Universidad Michoacana, como institución de educación superior y media superior, se compromete con este nuevo proceso de actuación ética y asume su responsabilidad como formadora de los profesionistas del mañana y futuros tomadores de decisiones. Es por eso que la Comisión de Planeación Universitaria y la Secretaría Académica están impulsando un programa de responsabilidad social universitaria. Diversos profesores de las dependencias universitarias han realizado el curso de actores universitarios en responsabilidad social, dirigidos por François Vallée, experto del Observatorio Regional de Responsabilidad Social, para América Latina y el Caribe, dependiente de la UNESCO, con la intención de impulsar desde sus escuelas, facultades e institutos proyectos que se vinculen entre sí, que recojan las inquietudes de la comunidad universitaria para modificar positivamente nuestros impactos. Cuando caminas descalzo por la arena en una playa, vas dejando huellas temporales en este planeta, pero también puedes dejar huellas permanentes y dañinas en él, huellas que pueden ser tanto ambientales como sociales. Por ejemplo, cuando desperdicias el agua, cuando desperdicias la energía eléctrica, cuando decides hacer basura en vez de separar los residuos, cuando decides comprar artículos que son muy baratos, aún con la conciencia de que han sido elaborados en esquemas de explotación humana o de explotación infantil, cuando consumes demasiados desechables. Estas acciones y muchas otras marcan tu huella indeleble en el planeta. Es una huella que va a quedar aún después de que mueras. A esta huella se le denomina huella ecológica. La huella ecológica es la cantidad de terreno o de superficie terrestre, el volumen de agua, toda la cantidad de agua que necesitas para mantener tu estilo de vida. Y además, es todo este volumen y toda esta superficie que se necesitan para absorber todos tus residuos anualmente. En esta tarea de cálculo de la huella ecológica, no nada más queremos que te sensibilices respecto a lo que tú estás impactando al planeta. Queremos que aprendas algunas estrategias para revertir o disminuir tus impactos. Tenemos que tener muy claro que revertir un impacto o reducir un impacto sí es una tarea individual. Pero la suma de todas las tareas individuales nos dan una acción colectiva que determina la sobrevivencia de la especie humana en este planeta. La responsabilidad y la sostenibilidad recan en las decisiones humanas tomadas en un contexto profesional. Como resultado de esto, las instituciones de educación superior tienen una gran responsabilidad en la formación de los tomadores de decisiones, los profesionistas del mañana. Es momento de hacer una pausa. Regresamos. Tenemos más en este Orgullo Nicolai. Y dentro de estas acciones enfocadas a la responsabilidad social se realizó una actividad justamente para conocer el impacto de cada uno de nosotros. Esto que hemos dejado a través de nuestra vida es una práctica la cual propicia una conciencia sobre el daño que le hacemos a nuestro planeta. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dentro del programa Hacia una Universidad Social y Ambientalmente Responsable realizó esta semana la actividad La Huella Ecológica, donde a través de una encuesta funcionarios nicolaitas y la comunidad estudiantil pudo conocer y calcular qué cantidad de terreno y área oceánica necesita cada uno para mantener su estilo de vida. Francis Valé, consultor internacional de responsabilidad social La Universidad Michoacana ha decidido orientarse, orientar su política educativa y administrativa hacia la responsabilidad social universitaria. Es un nuevo modelo universitario que nos permite atacar los problemas de impactos negativos que tenemos todos en el planeta y en la sociedad con ese espíritu de conocimiento, de investigación y de formación de gente que necesitamos. Los resultados que obtuvieron servirán para plantear proyectos específicos a la situación que vive la Universidad Michoacana. Se llama la Huella Ecológica, que permite a cada quien calcular su huella ecológica personal según los hábitos que tiene en su casa, su transporte, etcétera, sus hábitos de alimentación y esto se calcula finalmente en cantidades de planetas Tierra que se necesitaría si todo el mundo viviera como yo. Eso nos sirve de motivación, primero para tomar conciencia de que cualquier acto nuestro tiene impacto. Tiene impacto en la gente, en el medio ambiente, en el planeta y después ser líderes de cambio. ¿Qué puedo hacer? Yo como persona, pero sobre todo nosotros como universidad. Esto no es nada más que la primera fase de toma de conciencia, de concientización, de motivación pero después la idea es que la universidad, gracias a sus investigadores, junto con los estudiantes que se van formando calcule la huella ecológica de la universidad. Mire cómo la universidad está gastando de más en esto, en lo otro, cuáles son los procesos que se pueden mejorar y que esto vaya formando parte de la misma formación de los estudiantes. Agregó además Frances Vallée que con estos cálculos los seres humanos hacen conciencia del cuidado y preservación del medio ambiente. Cuando haces la huella ecológica y te sale el resultado y ves, por ejemplo, que te sale... Tuve compañeras que les salía 1.78, como que sí te da pena ver que sí consumes muchísimo más de lo que deberías y como nos dijeron en la capacitación, es a costa de otras personas. Entonces sí hay un antes y un después porque sí te hace hacer mucha más conciencia y te ayuda a tomar nuevos hábitos que no tenías. Y yo creo que sí crea mucha conciencia realizar este programa porque te hace pensar que estamos tomando recursos que otras personas no tienen y pues realmente en el mundo solo tenemos uno y a veces sobrepasamos ese mundo y pues creo que no es justo porque vienen generaciones todavía siguientes. A lo mejor a nosotros no nos afecta mucho, pero todavía las que vienen sí van a ser más afectadas. Pues al menos pienso que al notar, no sé, la cantidad de planetas que estamos en teoría utilizando, pues pienso que sí va a repercutir en los hábitos que vamos a cambiar. Decir, no sé, vamos a tratar de reciclar más, usar menos tal vez papel, por ejemplo. Yo creo que sí porque como que nos damos cuenta en los resultados que obtenemos, los planetas que necesitamos, por ejemplo, que la mayoría nos sale más de uno y como que te hace pensar que, o sea, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada para utilizar menos o para, por ejemplo, en las escuelas, no estamos haciendo nada y pues esto sí nos ayuda porque te da como ejemplos y todo. Y sí, yo creo que sí te ayuda, te da más conciencia, te ayuda a pensar pues más. Bueno, sí crea conciencia porque me doy cuenta de que estoy colaborando con la conservación de nuestro planeta. Es fácil llevar a cabo una vida saludable conservando el planeta y uno no se da cuenta. Entonces esto ayuda a darte cuenta de que realmente es sencillo. Y pues sí, sí cambia. Te hace reflexionar respecto a las costumbres cotidianas, pero sobre todo debería de tomarse como punto de referencia y de inicio para hacer cosas mejores. Tratar de mejorar el transporte público, que siento que es una de las causas de contaminación más fuertes que hay en las ciudades. Entonces, porque yo, en mi caso, que vivo atravesando el río, en horas pico, este sí es muy, muy complicado. Entonces, contaminación y mucho tiempo. Entonces, un servicio público más eficiente, pues incentivaría a que la gente utilizara menos el automóvil propio. Hacemos una pausa y regresamos. Tenemos más que ofrecerle en torno a este tema. Y en más de este tema es el titular del proyecto de responsabilidad social universitaria, Salvador García Espinosa, que nos hace un balance de los resultados que ha tenido este proyecto en la huella ecológica y un programa hacia la universidad social ambientalmente responsable. Además, nos habla García sobre los primeros resultados que ha dado este proyecto en el Congreso Nacional de Responsabilidad Social. Hicimos unos módulos para calcular la huella ecológica. Esto como una primera parte de sensibilización en torno a que todos los integrantes de la comunidad universitaria tomemos conciencia de cuál es el impacto que está generando nuestro estilo de vida sobre el planeta. Afortunadamente, se contó con la participación muy entusiasta de profesores y alumnos para poder montar 10 módulos en diferentes partes de ASEU durante dos días. Nuestra expectativa era llegar a 1.000 alumnos. La verdad es que lo superamos por mucho. Logramos capturar la huella ecológica de aproximadamente 2.700 personas. Eso nos da una muestra muy representativa, primero del interés que se despertó en la comunidad para elaborar este ejercicio de la huella, que no es otra cosa más que un cuestionario sobre los hábitos, digamos, del estilo de vida, para calcular cuántos planetas necesitamos para mantener ese estilo de vida si todos los habitantes del planeta quisieran vivir como nosotros. Entonces, los resultados siempre son arriba del planeta, ¿verdad? Un planeta y medio, dos planetas, tres planetas, según qué. Pues según el número de viajes, según la disponibilidad del automóvil, según algunas prácticas de consumos. Entonces, esta primera parte resultó muy interesante y tuvo muy buena respuesta y ahora estamos procesando toda esta información porque nos va a permitir estimar cuál es la huella ecológica que tiene el funcionamiento de la universidad y a partir de ahí empezar a definir cuáles serían las estrategias para poder minimizar estos impactos. Por ejemplo, bajar el consumo de desechables, que es algo muy importante. Si nosotros vemos en cualquier oficina de la universidad, llega uno y ve vasos desechables por todos lados o las botellitas de PET. Hay por ahí un eslogan que dice cinco minutos en tu mano y cinco años en el planeta. ¿Por qué? Pues porque lo usamos relativamente poco, pero el tiempo que tarda en biodegradarse este plástico es mucho para el planeta. Entonces, tendríamos que cambiar algunas de estas prácticas. La otra es que ya se está haciendo modificar el consumo de energías. Hace poco ustedes vieron que se cambiaron todas las luminarias exteriores de Ciudad Universitaria por luminarias LED que bajan el consumo sensiblemente de la energía pues para contribuir a la disminución de este uso. También se están sustituyendo algunos sanitarios por lo que le llaman migratorios secos para tratar de bajar el consumo de agua en este tipo de servicios. Sí, afortunadamente ha tenido muy buena recepción este asunto de la responsabilidad social. Es relativamente nuevo. Apenas en el 2011 la UNESCO lanza esta idea de los observatorios de responsabilidad social. divide el continente en cuatro zonas la UNESCO para efectos de la responsabilidad social que es a través de un organismo que se llama ORSALC que es el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria para América Latina y el Caribe. Entonces la zona 1 es todo México, la zona 2 vienen siendo los países de Centroamérica, hay una zona 3 que vienen siendo los países andinos, Argentina, Chile, y hay una zona 4 que viene siendo el Caribe. Hace un mes se instaló por primera vez el Observatorio para la Zona 1, es decir, el Observatorio de Responsabilidad Social para México, con sede en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la UAD. Ahí estuvimos en el encuentro y afortunadamente acordamos todos los participantes que la primera acción de este observatorio iba a ser un primer encuentro nacional, con sede en Morelia. Con sede en nuestra universidad. Esta convocatoria para este primer encuentro sería a través del ORSALC, que es este organismo de la UNESCO, a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Afinas, la NUIES, y con cinco universidades más que nos van a ayudar a participar y a convocar, que sería la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Colima y la Universidad de Guanajuato. Esto con la finalidad de que en verdad se convierta en un foro nacional, donde todas las universidades públicas o privadas vengan por dos días aquí a Morelia y nos expongan cuáles son sus avances en términos de la responsabilidad social. Vamos, el formato del evento es que expongan todas sus prácticas y, con el apoyo tanto de la NUIES como de la UNESCO, tendríamos la visita de al menos cuatro expertos, que nos van a, no solo a dar la conferencia magistral, cada uno de ellos en su tema, sino que nos van a monitorear en términos de hacer un diagnóstico de lo que está pasando en México con respecto a la responsabilidad social universitaria, y al final del encuentro presentarían lo que es, digamos, el informe de evaluación y establecer cuál es la agenda de trabajo para el próximo año en torno de esta experiencia, pues, en términos ya internacionales. Ponemos punto final en esta emisión de Orgullo Nicolaita. Lo esperamos la próxima semana, estamos trabajando para el próximo programa, llevarle puntualmente la información que genera la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de este equipo, gracias, soy Ariri Sánchez. Hasta entonces. Ariri Sánchez